Quiero contarme un viejo cuento, sin final de fin, en el momento de la cosa que sufre una luz en tus ojos, quiero contarme un viejo cuento y no te va a gustar, siento, a diario, que despierta la vida lo que pedimos de atrás, y ojalá fuera el final y no te va a gustar, no te va a gustar, no te va a gustar, no te va asustar con el compañero, que despierta la vida y no te va a gustar, inmediatamente y no te va a gustar, en aquel 8 de mayo tú lo que quieres es el delirme, tú lo que quieres es el delirme quiero contarme un día, no te va a gustar vamos a hacer las! Y si te quiero que no me guste, no significa que no me guste Y si te quiero que no me guste, aunque te diga que sí, puede que no me guste Yo solo quiero bailar, solo quiero bailar No te puedes salir, no te puedes bailar, solo quiero bailar Yo solo quiero bailar, no te puedes bailar, solo quiero bailar Si me quieres dame tu clave de Instagram, necesito tener tu clave de Instagram Porque te hablas con todo el mundo, porque tú eres todo el mundo Si me quieres dame tu clave de Instagram Y si te quiero que no me guste, no significa que no me guste Y si te quiero que no me guste, aunque te diga que sí, puede que no me guste Yo solo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero bailar Y si te quiero bailar, no te puedes bailar Y si te quiero que no me guste, aunque te quiero que no me guste Y yo soy mi amor de ti, que vamos en la primera Si no me explicas como soy de mi vida, te quedas fuera Y es que algunos hombres parecen a los ciudades Y que las mujeres te traen a los animales Y que en esta lucha, estamos en los mañanas Y que a mi me enseñaron siempre que ya que todos somos iguales ¡Adiós todos! Yo solo quiero bailar, yo solo quiero bailar No te puedes a mí, me echas un poco atrás Yo solo quiero bailar, yo solo quiero bailar No te puedes a mí, yo solo quiero bailar ¡Adiós todos! Aplausos